Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la feria ¡Qué grata! ¡Dimimos! Lo del chaco de tron ¡Dimimos! Eres amor, por favor, a calmar el dolor ¡Venme con tu partida! ¡Qué chaleco, cacabini, puro culiacán, sinaño, al barrio! ¡La ropa, niños, también! ¡Venme con la coche! Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño ¡Qué te compras, Tijuana! ¡Puro! ¡Puro Tijuana! Te digo de una vez que me haces tanta todo como la leche ¡Ay, güey! ¡Vos, niños! ¡Ey! ¡Como la pila, niños! ¡Qué bárbaro! Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo ¡Se me topa, Marito! Siento una tempestad, tu amor me va a matar, pues te llevas de todo ¡Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida! ¡Regresa por favor! Ahora calmaré el dolor que dejó tu partida.